Vamos a caminar un camino al observatorio Casa Vez, hacia afuera El sol, la calina en cabul La luz Deviación para armas Estamos llegando al control Otro camarógrafo Estamos en el control de alma Para que nos van a mirar la autorización de ingreso Estamos filmándonos mutuamente Muy bien, muy bien Está bien Para disfrutar de su estadía con total seguridad Ubicado a 35 kilómetros al sudeste de San Pedro de Atacama Alma cuenta con dos grandes instalaciones El centro de apoyo a las operaciones Llamado OSF Que se encuentra a 2.900 metros de altitud Y el conjunto de 66 autores ¿Le encontraste la rueda? Hola, buen día Un gusto, bien, bien Gracias Hola, muy buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer Buen día, bienvenido La mitad va a pasar al policlínico Hacerse el chequeo médico Y con la otra mitad Nos vamos a ir a dar una vuelta por el OSF Que es el sitio de apoyo a las operaciones En este lugar Para contarles un poquito Que es lo que hacemos acá Luego nos vamos a intercambiar Y al final vamos a subir Hacia el sector AOS Que es el sitio de operaciones del conjunto Abre los periscos Y bueno Ahí vamos a ver Que se puede hacer entretenido Por ahí al día Ahí se va todo junto Y nos puede dejar el compañero Doctor Juan Que nos va a explicar un poquito A su modo Como ya le decía Desde la primera fuente De qué se trata ¿Bien? Gracias Buenos días Espero que estén bien Quizás se levantaron mucho esternos Y se demoraron Con respecto de la cárita ¿Se sienten todos bien? ¿Tiene un problema con la altura? No Aparte no agitarse mucho No sabe que se agita Ok Ya Relaje Brasil Un poco en 10, 48 años Santiago Santiago, sí Voy a soltar la cámara ¿Dónde? Otra ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias. 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 ¿La antena? Sí, por cierto. Estamos cercanos a los 5.000 metros. Se siente el aire más difícil de respirar. Menos presión de oxígeno. Pero es una maravilla aquí. Vamos a ir para allá. Hay que caminar siempre despacito. Luis Fonsi. No hay que agitarse. Está Michelle sacando una foto. Muy bonita foto. No hay que agitarse. 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 es esta, y esta de acá es una conexión eléctrica, por lo tanto al mover la antena, la vamos a colocar acá, o en ese, o en ese, que nos permite un número de combinaciones bastante grande, entonces las antenas, cuando el transportador lo levanta, lo va a llevar a un par, cuando la vamos a mover el intermedio, entonces aquí lo que me da el nivel de la antena, es un cilindro, en la mitad de un cilindro, en la altura correcta, y aquí abajo ya se, cuando están descubiertas, si los niños tienen a cuenta, y aquí, mira, fíjate, ese parte ahí, tiene el Ritz cubierto, la mejor opción, tenía como portesuelos, tenemos dos montañas que están conectadas, y una montaña que está conectada, entonces este es como un cilindro también extendido, y es el Ritz, y ya está, y el Ritz, y la ola, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y todo problema, todo problema, no importa que no complejo sea, vas a tener por lo bajo, estamos hablando del peor de los escasos. Oye, tú tenés cumplida la canción. La pega el ingeniero va a saber cuál es la mejor. Y para escoger la mejor solución, eso va a tener que ver con tu mandato. ¿Está bonito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!